Vamos a Pedro Sula, Samuelito Cuello y Don Rigoberto Escobar reciben nuestra señal en este momento desde el norte del país. Samuel, buenos días, adelante. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya, las compañeras y compañeras en el estudio de toda la audiencia que nos ve por la pantalla de BTV esta mañana. Pues estamos ubicados en el sector de Dos Caminos, Vía Nueva, donde la gente, aproximadamente unas 30 familias ya están albergadas aquí en esta escuela, conocida como José Trinidad Cabañas, en este momento pues ya varios de ellos que son de este sector de los bajos de este municipio y pues ya están ellos acá pues tratando de pasar en este momento el tema de las aguches. Vamos a acercarnos por acá a algunos de estos sectores porque nos estaban diciendo que parte de la estrategia que tiene la gente aquí es que prácticamente se puede decir que son dos familias por aula. Vamos a ver acá, nos vamos a acercar, muy buenos días, sabemos que los niños están durmiendo, pues pueden observar ahí que prácticamente los bebés están aquí acostaditos, pero están bien, ¿verdad madre? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha estado? Yo estoy enferma de una canilla. Y no ya va a venir la que está aquí, yo ya estoy en la otra. ¿Sí? Pero ¿han pasado bien ahorita el tema de la lluvia? Sí, por la voluntad de Dios hemos pasado bien. Ha sido difícil, ¿verdad ahorita? Mira, yo dejé cosas ya todavía. Ahí se perdieron ya, se mojaron. Sí. Pero... Pero en este momento usted que puede, ha estado tranquila aquí, no les ha pasado nada con el tema de la lluvia, ¿no? No, por la voluntad de Dios estamos bien. Hasta comida lo trajeron ya. ¿Algún mensaje a algún familiar para decirle que está bien usted? Día, mi hija ya vive arriba. Y sí estamos bien por la voluntad de Dios, sí. Sí. Bueno, vamos a ver, esto es lo que está ocurriendo aquí actualmente. No pudimos, aquí hay bastante, hay poca luz, porque sí está lloviendo bastante aquí compañeros. Hay que decir eso, nosotros vamos a mantenernos muy pendientes porque también hay información desde el Progreso. Son 600 los personas que, los cerreos también penales que han sido trasladados producto de un deslave. Vamos a hacer este contacto ahora y lo vamos a enviar directamente a Tegucigalpa con nuestro compañero Pablo Zelaya. Buenos días, Pablo.